¿Qué es la democracia en los sindicatos? ¿Qué es la democracia en los sindicatos? En esos tiempos convulsos, en esos tiempos de crisis, haciendo un paréntesis, que crisis siempre ha habido, pero en especial para nuestro estado tenemos una serie de problemas que se tienen que resolver con la unidad. Y hoy firmamos un convenio del Colegio de Abogados Ignacio Manuel Tamirano con el sindicato de periodistas que preside el deseado General Ventura. Para el efecto de que, dado su transitar en el trabajo cotidiano y los riesgos que corren, apoyarlos mutuamente para la asesoría jurídica, para el logro solidario de algunas metas que tenemos, como por ejemplo tratar de conseguir, de ubicar algunas zonas para vivienda, tratar también de orientar a los trabajadores y en general poner un granito de arena para la gobernabilidad aquí en nuestro estado. Pues muy importante lo que acaba de decir, se oye muy sencillo, pero muy importante para el estado, fortalecer la democracia y fortalecer las instituciones. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues yo nada más quisiera agregar que no hay que perder la esperanza. El último que podemos perder, crisis en toda la historia de la humanidad ha habido. Y más cuando ya se constituyen los estados nacionales, viene una serie de organizaciones políticas que se van afinando, se van modificando, se van transformando. Y a veces algunas se corrompen y es momento de que nosotros, como mexicanos, como berrenses, como tapurqueños, seamos participantes, no meros espectadores de las actividades sociales y políticas. Muy bien, señor. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muy importante. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.